En Durango, a pesar de las recomendaciones de que no asistiera por razones de seguridad el tenor español, Plácido Domingo se presentó anoche durante un recital que dedicó a México en su Bicentenario de Independencia y Centenario de Revolución. Domingo fue acompañado por la soprano argentina Virginia Tola, como la Orquesta Sinfónica de la Universidad Juárez de Durango. En la velada musical se efectuaron piezas clásicas como Carmen de Disset y O. Sudarían de El Cid. En la velada musical se efectuaron piezas clásicas como Carmen de Domingo. En la velada musical de Sanín del Monumental Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, amigos, familiares y público en general, rinde el homenaje póstumo al compositor mexicano Roberto Cantoral, que falleciera este sábado víctima de un paro cardíaco. Con la larga ovación de parte de unas mil personas reunidas en ese lugar, recibido el féretro en color negro y oro a las afueras del máximo recinto cultural de ese país. Sus hijos, Itatí, Carlos, José y Roberto, así como su viuda Itatí, de igual manera Armando Marzanero y Consuelo Sáizar, montaron la primera guardia mientras que de fondo un grupo de músicos ejecutaba alguna de sus más grandes obras musicales. En la velada musical de Sanín del Monumental, en la velada musical de Sanín del Monumental, ¡Gracias!